Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? Termina la semana, una semana difícil, una semana ajetreada. El dólar picó 500, la gente sigue mal, los candidatos no prometen nada. Y como si esto fuera poco, la ilusión de los kirchneristas, ayer se derritió como un helado en verano, esperaron el jueves, ese jueves santo, y Cristina no dijo absolutamente nada. Lo que va a ser una clase magistral. Yo la verdad lo esperaba, ¿no? Porque por ahí me sorprende arrancar a la señora diciendo un montón de cosas de política que yo no las tenía ni en cuenta y mostraba una suprema lucidez. Pero no, se dedicó a hablar sin hablar, se preocupó por los ojos celestes de mi ley. Yo me preocuparía más por la oposición, toda, que por mi ley, ¿viste? Pero parece que ahora su encaque es contra mi ley, su problema es contra mi ley. Ojitos celestes, dice, ¿no? Después habla de no agredir, no por los ojos celestes, pero la primera que hizo bullying a todo el mundo fue ella. Pero lo bueno de todo esto es que no hay tutía, no se hagan los rulos, porque no me voy a presentar. Obvio que no se puede presentar. No le da el cuero. Lamentablemente, la señora es una cobarde. Fue una cobarde con Cromañón, una cobarde con Nisman. Una cobarde. Me acuerdo cuando mataron a Nisman, que usó el protagonismo de ponerse una bota de esas que te venden en las... en las cosas de ortopedia. Y se fue a ver al Papa rengueando para dar lástima. Cosas que entre el Papa y la pierna que decía que estaba rota y no estaba, o el cáncer de tiroides, o todas estas payasadas, tomaba el protagonismo de eso. ¿Por qué pasa con esta señora sin protagonismo? Es nadie. Es absolutamente nadie. Pero menos nadie son todos los que fueron al teatro a verla, ¿no? Porque yo estuve en ese teatro, estuve laburando y lo llené varias veces, varias veces. En una época ese teatro lo dirigía Lito Cruz, Ultra K. Ya, desgraciadamente, muerto. Un querido amigo, pero Ultra K. Y un día lo llamo y le pregunto, Che, Lito, ¿por qué no me dejan trabajar en ese teatro, que no me dan sala? No, nadie te prohíbe. Bueno, me pregunto, todos los días me dicen, no hay sala, no hay sala, no hay sala. No, todo lo contrario, lo que pasa es que tengo tomada la sala con espectáculos teatrales. Y yo qué mierda soy, boludo, un vendepapa. Bueno, me dieron la sala y la llené dos veces, en la misma semana. Y yo veía la sala llena y me emocionaba, ¿no? Porque los teatros son no para que mientan los políticos, sino para que diviertan a los actores. Y le voy a contar algo que vi ayer cuando la señora estaba en el escenario que no merece, porque ese es un escenario para el talento, no para ese manejo de gente. Había una chica en ese balcón, que ustedes van a ver a la altura del prosenio, que lloraba y lloraba y lloraba en una silla de ruedas. Entonces, cuando termina la función, yo después se lo voy a mostrar, me trepo al palco y le doy la mano, y el padre le saca la mano y me la pone, y me deja una carta. Yo fui al camarín, y viene mi productor y me dice, esa chica te quiere saludar con los padres. Entonces salí del camarín a saludarla, estaba en una silla de ruedas parapléjica. Así, toda dura para atrás. Y la besé, ¿qué te pasó, mi amor? Y le digo al padre, ¿nació así? No, no. Ella lloraba tanto porque era bailarina de este teatro. Si me está viendo, sabe de quién hablo. Era bailarina de este teatro. Pero le pegaron un tiro en la frente, mire. Y la dejaron parapléjica en un asalto. Con esto, ¿qué quiero decir? Que esta señora, estos caraduras que subieron al escenario, tenían que haber explicado por qué mataron tanta gente en 20 años, los chorros que ellos cuidan. Otra cosa que no entiendo, es que cada chiste estúpido que decía la señora, había un par que las enfocaba a la cámara, que se reían, pero poco menos que era Jorge Corona. Los festejaban como tentadas de la gracia que hacía esta señora. Y realmente, este... es peligroso. Después la señora habló de los halcones y las palomas y tenía estudiado... Nosotros somos pingüinos, que vamos todos juntitos. ¿Vos conocés algo más inútil que un pingüino? Además, caga y donde ellos cagan no crece nada. Por eso, cualquier cosa menos ellos. A mí me dicen, ¿qué te parece mi ley? ¿Qué te parece la reta? ¿Qué te parece Bullrich? Todo me parece bien. ¿Qué te parece si ponemos, no sé, al trapito de la esquina? Está bien, está bien. Me gusta. Lo voto. ¿Por qué? Porque cualquier cosa menos ellos. Cualquier cosa que pongamos va a ser mejor. Va a ser difícil con ellos ahí. Pero cualquier cosa que pongamos un tronco con una galera va a ser mejor que los 20 años que tuvimos con esas caras. Mirando esas caras, mirando esos rostros. También lo bueno es que vimos el rostro de la derrota. Vimos el rostro y se terminó. Otra cosa que dijo y me asombró fue, yo no quiero que mis nietos vivan en este país como está el país. Bueno, le aclaro que no van a vivir con tantos millones de dólares. Sus nietos no van a vivir como los míos, pero les juro por Dios que no van a vivir como los míos. Porque además van a tener la suerte de comprarse en el culo del mundo la casa que quieran si no les gusta irse. Dijo un montón de cosas sin fundamento, un montón de mentiras, ilvanadas. Pero pensar que yo me senté con la pochoclera a ver una clase magistral. Pensé que Cristina nos iba a enseñar algo. Y lo único que nos enseñó de nuevo fue a meter embuste, a mentir, a hablar de acuerdos nacionales que ella no está dispuesta. Mire, si no quiere el presidente que ella puso, imagínese, el presidente de frente. Están en el final de una carrera que nos llevó a un abismo. Por eso, cualquier cosa menos esto. Cualquier cosa menos esto. Nos llevaron a una desesperación de cualquier cosa menos esto. Ahora ustedes van a ver el programa que a lo mejor nos vieron con Milley donde dice bastantes cosas importantes. La gente pidió verlo de nuevo y por eso hemos decidido el viernes hacer un compilado del programa de Milley para que usted, si lo quiere votar o no, saque sus propias conclusiones. Pero acuérdense, no hay que criticar los ojos de Milley. Además, lo que ella criticó fue lo que apoyó antes, a Cabal o a Menem. Ellos se regodeaban, se la veían el lomo cada vez que hablaba Menem. Hay un video por ahí, que no lo tengo acá, donde le regalaron un cuadro arriba de un balcón y Néstor decía que estaba con una campera de carpincho, me acuerdo, y decía que Menem, que estaba ahí, había sido el mejor presidente que había tenido la Argentina, un lujo. Creo que les convendría a los kirchneristas, a todos, a Massa, a Scioli, a Cristina, no laburar más en la política, ponerse una fábrica de veletas. ¿Eh? ¿Para dónde va el viento? De veletas. Los ideales de ellos se depositan en Miami, se depositan en Italia, se depositan en Grecia. Ellos tienen ideales y si no les gusta, pueden tener otros, como dijo Groucho Mar. Por eso ahora quédese sentado y analice en frío las declaraciones de mi ley en el programa del otro día y saque sus conclusiones. gracias por estar. Pero prefiero que escuchen a mi ley antes de escuchar una discusión bizantina sobre la clase magistral que Cristina nunca pudo dar. Buenas, Javi. ¿Cómo estás? Tienes cara de ángel el turro, ¿eh? Pone cara de buenito, no es bueno. Pone cara así, ¿viste? Lo coacharon, bajá, bajá, y era el tipo que sale como a mí, ¿viste? Se le corta la cadena, bueno. No, no tengo coach. ¿No tenés coach? No. Pero alguien te dice, volví a calentar y calenté, te hace entrar. No, eso es porque con el correr de los años aprendés. Y una de las cosas que aprendí es que si te calentás, perdés. Si te calentás, perdés. Es decir, claro, entonces, pero eso, nada, es con el tiempo te vas dando cuenta. Te voy a dar una derecha. Andate en esa silla que estás más cómodo. No, no, no. No, ahí te veo mal apoyado, te veo mal apoyado. Te cambio la silla, vení. No. Te cambio la silla, no está buena la silla. No, Babi, pará, pará. ¿Estás bien? Yo me siento así por el tema de mi columna. Ah, bueno, ¿qué andás mal de la columna? Yo por la época que jugaba al fútbol, por exceso de entrenamiento, tengo distintas lesiones en la columna. La verdad que no la jodía, más. Exacto. Y Javi, ¿qué es eso de que los vas a meter a todos en cana o que los querés fusilar a todos? No, fusilar no. A ver, lo que yo digo es que vamos a cambiar la doctrina en materia de seguridad. De este zafaronismo asesino que ha puesto a las víctimas en el lugar de victimario y viceversa, nosotros vamos por una nueva doctrina de seguridad que es el que las hace la paga. Los señores de gorro azul son los buenos y los que tienen el trapo, la cara y los palos de esos son los malos. Obviamente que esto requiere una reforma completa en varios aspectos. Vos tenés que trabajar en reformar la ley de seguridad interior, la ley de defensa nacional, la ley de inteligencia, tenés que reformar el código penal, tenés que reformar lo vinculado al código procesal, tenés que reformar el sistema carcelario, son un conjunto de reformas, pero lo más importante es el concepto. Acá el que las hace la paga. ¿Cómo haces en un mes? Porque te van a hacer gobernar un mes, nada más. No, bueno, a ver, acá una de las, desde mi punto de vista, acá lo importante es que vos tengas la convicción. Es decir, hay una frase que es muy sabia que dice, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. En mi caso yo tengo bien claro a dónde quiero ir, es decir, yo sé lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, además tengo el coraje para hacerlo. Te explico, ellos dicen, a mí me lo han dicho, mi ley nos aguanta un mes, sube y al menos en marzo lo volteamos. Bueno, que lo intente. Contestale. No, o sea, nosotros estamos trabajando en las cuestiones de seguridad de manera muy intensa y lo que vamos a hacer también es trabajar en replicar y tener acuerdo de cooperación con gente, con países que hacen bien estas cosas. A vos te consta que está esperándote el gordo con el mortero, 240 toneladas de piedra, máximo que inda con todos esos pelotudos que tiene. Mirá, a ver, una de las claves acá es entender que vos podés tener guerras de flujo o guerras de stocks. Guerras de stocks en algún momento se termina porque uno tiene munición en un lado, otro tiene... En un momento se termina. Guerras de flujo está complicado porque de un lado tiene flujo y del otro tiene flujo y el resultado ahí depende de las fuerzas que tenga y de los flujos que generen. Ahora, si vos le estás poniendo guita a los delincuentes todo el tiempo y además no penalizás el delito porque la realidad es que vos tenés consagrado en la Constitución el derecho a protestar pero tenés también el derecho de poder vincular, de ejercer el comercio y ahí hay una coalición de derechos primero que se podría resolver sin que haya vulneración de otros derechos pero suponete que estuvieras en una situación crítica ahora esa gente va y reclama que se le dé más plata para los planes sociales que justamente lo tienen que pagar los que laburan por lo tanto mirá, tenés un problema de inconsistencia agregada que si vos no lo dejas trabajar ese no va a poder pagar los impuestos que te están financiando entonces y lo otro que hay que tener claro hay que terminar con los gerentes de la pobreza hay que terminar con los gerentes de la pobreza entonces vos fijate que vos me vas hablando de que son todos enemigos enormes pero yo lo que te estoy marcando si no sé si lo estoy explicando bien voy a tratar de explicarlo bien lo que estoy diciendo es que esto lo voy a convertir en una batalla de flujo el gobierno contra los delincuentes es que lo dejo con stock o sea una vez que le cortaste los víveres van a ser ¿cuántos días? uno dos cuatro en un momento el stock se acaba y se acabó el quilombo está bien lo que pasa es que tenés que tener la decisión y el coraje de hacerlo lo que yo noto en tu discurso Javi Javier Javi sos vos gracias es que esto es muy teórico la diferencia entre vos y yo son los años yo sé que lo que yo haría lo mismo pero no me dejan a ver Bavi mirá nosotros vamos a aplicar la ley y la ley se cumple si vos no tenés la determinación para hacerlo ahora la realidad es que lo que yo lo que yo vengo a proponer todas las cosas que yo vengo a proponer están en los libros de texto están probadas empíricamente o sea yo no vengo a inventar nada todo lo que hay para Javier todo lo que hay en la Argentina está en los libros de texto todo lo que hay en la Argentina está en tribunales pero Bavi no ¿sabes cuál es el problema que nosotros creemos que Argentina es un país atípico donde nada de lo que se probó en otro lado funciona y entonces todo es atípico y eso es mentira es decir vos emitís dinero y eso genera inflación en Estados Unidos en Australia digamos en Zimbabue o en Argentina en todo lado acá dicen no la inflación es multicausal vinga no es multicausal dejá de emitir no hay más inflación perdón digo porque las giras por el sur tienen efectos colaterales sí entonces en ese sentido lo que quiero decir es lo más importante es que vos tengas la convicción y yo la tengo es decir porque aparte por ejemplo vos me decís ¿dónde funciona el modelo que voy a decir? en New York vos sabés que cuando Gary Becker había hecho su doctorado en Chicago él escribió sobre economía de la discriminación y se hizo conocido por eso se va a dar clases a Columbia o sea en Nueva York cuando él llega esto era en la última parte de los 60's en español suena horrible en inglés los leí digamos suena mejor estaba se pone de moda lo que acá conocemos como la doctrina Zaffaroni que era que en el fondo no tiene nada más que ver con lo que es el post marxismo entonces es una ramificación del post marxismo entonces ahora sucede que la víctima es el victimario y el victimario es la víctima entonces eso Gary Becker empieza a ver eso y dice para para esto lo que hace es bajarle el costo a la delincuencia y cuando vos le bajas el costo a una actividad el beneficio aumenta y que pasa cuando el beneficio aumenta se expande bueno esto fue tan así que Gary Becker en el año 68 publica un artículo que se llama crimen y castigo determina las bases de lo que se conoce como el análisis económico del derecho y eso después o sea no solo que se ha escrito sobre eso sino que además se ha testeado empíricamente digo esto ya se sabe que funciona y el caso aplicado cuando fue y llegó Giuliani y puso lo que había que poner y lo resolvió entonces lo más importante Massa trajo a Giuliani acá y no dijeron nada si pero sabes lo que pasa es como sabes que es como cuando viene uno y te dice no voy a confiar el plan de Israel no el plan de estabilización de Israel vos sos antisemita ¿estás seguro? no te pregunto porque se dice que son nazis contestalo tranquilo porque se dice a ver yo de hecho he demandado gente por decirme nazis por eso te pregunto acá o sea yo he demandado a a cinco periodistas ¿quiénes son? no no importa ¿por qué te dijeron nazis? fue parte de la campaña electoral de hecho desde la lista de López Murphy también hacían ese tipo de acusaciones de hecho la señora Carrió ha hecho eso y por eso también la estoy demandando ¿te molesta que te lo pregunte? pero es bueno decirlo delante de la cámara porque la gente ni sabe que estás demandando pero sí en mesas familiares así ese pibe dijeron bueno por eso estoy demandando a cinco periodistas que de hecho después estoy demandando a Carrió estoy demandando al presidente Alberto Fernández por esto y estoy demandando a Pato Fontanet y esto sí claro primero a ver porque esto decime lo que quieras decime lo que quieras eso es muy duro claro es lo peor no no pero claro bueno pero vamos por partes más allá de la cuestión personal de lo que a mí me pueda generar que es un tema mío horrible hay un tema más importante que está por encima de lo personal que es el tema de la banalización del holocausto es decir estas demandas que yo tengo no son por haberme agraviado a mí sino que tienen que ver con el delito de banalización del holocausto Argentina es uno de los 50 países del mundo que firmó el IRJA vos no le podés decir algo así a nadie o sea porque estás banalizado pero me comprendes que no es no soy boludo te pregunto por eso no 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 pero quiero que quede claro que no es por la personal pero este gobierno ha usado con vos nazi conmigo con Feynman con Johnny Viale pone la palabra facho nazi antisemita o visógeno o xenófobo porque si viste bueno eso es muy típico de la izquierda es decir agarra algo monstruoso y te lo asocia a vos claro exactamente entonces y la realidad es que el término nazi viene de nacionalsocialismo yo no conozco ningún liberal que no no se pueda sentir orgulloso de que le digan espera pero hay algo más importante porque perdona que me extiendan esto no está bien el liberalismo y voy a usar la definición de nuestro máximo prócer de la ciudad de la libertad de todos los tiempos Alberto Venegas Linch hijo es el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida a la libertad y a la propiedad vos me podés decir donde esos innombrables porque yo no a mi hasta yo no los puedo ni nombrar digamos o sea con lo que han hecho digamos la masacre que han hecho han intentado exterminar al pueblo judío pero no solo digamos no solo digamos que mataron judíos además mataron más personas porque mataron 11 millones de personas 60 millones murieron en la guerra por culpa de Hitler el hijo de puta más grande de la historia pero por eso te pregunto porque hay cosas que quedan en los mentideros populares yo estaba en España y le decía a mi mujer esto es un mentidero una banca en la plaza donde se junta la gente y como están al pedo los pueblos dicen Emilce ah esa tuvo un hijo con el del otro mentira y a eso entonces quiero dejarlo claro así vamos sacando cosas de la campaña pero lo que yo quiero lo que yo quiero quede claro es que por ejemplo esas demandas que yo hice no es por lo personal no es por la comunidad y por el sufrimiento bueno además o sea yo tengo un vínculo muy profundo está bien entonces me parece que es un despropósito pero entonces pero la política argentina es tan sucia que son tan arrastrados que llegan a hacer este tipo de cosas la política argentina yo lo dije en una nota del viernes Cristina y otros pero Cristina estuvo más preocupada en destruir con facho gorila feminazi que en gobernar por eso les fue como les fue o sea ellos no viergan con mentira no hacen nada son todos truchados bueno eso es una una técnica para gobernar que utiliza mucho los populistas que es enfrentar grupos el origen de esto el origen de esto sabes que la culpa de todo esto es de un economista ¿no? ¿así? sí digamos que se llamaba Wilfredo Pareto y era asesor de Mussolini y básicamente lo que descubrió Pareto científicamente es que esto es muy técnico pero que la distribución del ingreso tiene un formato que se llama chi cuadrado o log normal o que también se llama distribución Pareto que la mediana que el valor mediano que es el que más se repite que es donde está la joroba de la curva está por debajo de la media y quiere decir que cerca del 75% está por debajo del valor medio de ahí nace la idea de la justicia social de quitarle a los ricos para darle a los pobres esa idea digamos del enfrentamiento eso es propio de los populistas es como el rating hace un promedio claro entonces lo que dice le vamos a sacar a los ricos para darle a los pobres ¿qué es lo que pasa? vos ahí le estás hablando entonces al 75% de la población y eso digamos eso después lleva a lo que Hayek llamó la democracia ilimitada y que es digamos vos no gobernás con la república sino que vos gobernás en función de los votos y vos tenés que hacer las cosas que estén bien moralmente o sea robar a ver la justicia social es inmunda ¿por qué? porque en el fondo o sea no es ni justicia ni nada porque es tratar desigualmente frente a la ley a la gente donde vos le robás a uno para darle al otro es como que yo ahora le robo a ellos para darle a ellos y ellos o sea ellos pueden estar muy contentos y ellos van a estar muy enojados pero ¿qué es lo que hacen? lo hacen con la lógica las mayorías porque esto es ¿sabés lo que pasa? perdón que me extienda con esto pero para mí esto acabas de pegar en un tema que es clave Argentina cuando yo digo el modelo de la casta ¿qué es el modelo de la casta? el modelo de la casta nace de una frase nefasta que dice suena muy linda pero es nefasta donde hay una necesidad nace un derecho para mira que las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar con lo cual tienen que estar los recursos y los recursos ¿cuál es el problema? que son finitos para la economía eso no es un problema digo si yo dijera que eso es un problema para mí como economista se va a levantar Adam Smith mi papá ¿sí? se levanta de la tumba Adam Smith y me llena el traste me deja una zapatería digo porque eso digamos se resolvió digamos con propiedad privada sistema de precios eso no es un problema para un economista pero eso no le gusta al Estado a los políticos no le gusta entonces ellos quieren el Estado presente la garra violenta del Estado que le saca a uno para darle a otro eso conlleva déficit fiscal entonces una forma de financiar el déficit fiscal absolutamente inmoral que es deuda porque son impuestos futuros quiere decir que le pasas la cuenta a tus hijos a tus nietos a los que no votan a los que no nacieron o sea profundamente inmoral vos te imaginás que nos vayamos de joder y cuando terminamos la cuenta ¡ah! se la pasa a mi nieto no, un disparate de hecho eso es la deuda y Argentina hoy es el máximo defaulteador serial de la historia moderna o sea con lo cual además no cumplimos cuando nos quedamos sin la posibilidad de endeudarnos ¿qué hacemos? ¿le damos a qué cosa? a la maquinita a la maquinita que la maquinita es una estafa es un robo y eso genera inflación esto es importante si yo ahora tuviera acá una fotocopiadora empiezo a digamos a copiar billetes y te digo te pago a vos por el martillo a Javi por los santiagojos a Mariano por la copa a Emilce por el celular y a y a y a y a Manuel por los santiagojos no estaba viendo qué parte te quería comprar los zapatos ¿no? y ustedes qué van a decir ustedes ¿qué te pasa? digo te estoy estafando ¿o no? ¿no? porque ¿cómo lo arregla el Estado? agarra agarra una bazooka y te la pone en la cabeza y dice ¿me vas a dar ahora el martillo o no? digo se llama curso forzoso tenés que aceptar los pesos porque no te queda otra alternativa pero vos te das cuenta que eso es un robo ¿y esto por qué es importante? porque este gobierno de delincuentes este gobierno este solo este solamente de este ¿sabes cuánto usó este recurso de financiar al Estado? Manuel lo sabe con la maquinita 16 puntos del PBI hizo tres bases monetarias metió ¿qué quiere? ¿que no es inflación? ¿cómo no va a haber inflación? se emitieron a lo bestia no solo eso su madre es que se robaron ¿no? pero eso eso es robo Pavi eso es robo o sea si lo pones en promedio son 5 punto y pico del PBI 33 ¿no? 5 punto 33 eso más o menos es como que nos roben como que nos roben 30 mil millones de dólares por año ¿me entendés? porque estoy tan enojado con el Banco Central ¿y qué vas a hacer con el Banco Central? la idea es cerrarlo ¿y cómo hacemos? ¿cómo hace un país sin Banco Central que sería el núcleo de la comercialización interna? no, eso no es así el dinero es un invento privado el dinero lo inventó el sector privado no lo inventó nadie desde el Estado ¿y qué vamos a ganar sin dinero? ¿ganuto? no, no, no nosotros lo que proponemos es avanzar en una reforma financiera, monetaria donde vos además podés elegir la moneda lo más probable a la luz de la historia argentina es que los argentinos ya elegimos cuál queremos como moneda dólar el dólar entonces vos tenés que liquidar el Banco Central para dolarizar ahí digamos hay varias propuestas desde los técnicos está la de Carlos Rodríguez está la de Jorge Ávila está digamos la de Emilio Campos junto a Nicolás Kachanosky está la que hicimos nosotros desde la Libertad Avanza por lo tanto o sea hay soluciones hay un montón de soluciones ¿te arreglaste con Kachanosky? hablé de Nicolás Kachanosky que es sobrino del que vos estás mencionando y que es hijo de quien fuera y que en paz descanse un economista brillante que ha sido Juan Carlos Kachanosky no es malo hay que hacerse amigo de todo yo no tengo problemas con él pero Javier no quedaría mucha con la dolarización pregunto aquellos que están en el fondo de todo no quedarían mucho más lastimados y ya irremediablemente sin poder subir no eso es eso es falso primero porque hay mucha a ver vamos a este punto la dolarización hay una cuestión moral una cuestión técnica y una cuestión política la cuestión moral es ¿robar está bien? ok el banco central nos roba sistemáticamente y desde el año 35 nos viene robando duro y parejo o sea tiene 65 y ponele 22 porque ah no a ver ya cumplió y 23 o sea hace 87 hace 88 años que nos viene robando con lo cual está claro que el banco central la pregunta no es si tengo dólar o no la pregunta es digamos ¿me merezco tener peso después del desastre que hicieron? después de quitarle 13 cero a la moneda destrozar 5 signos monetarios le podemos sacar más cero a la moneda bueno ¿cómo hacemos? no, pará, pará güite ministro es muy interesante lo que preguntó Javier parece majur me dejas hablar me te una déjame dale la segunda cuestión es una cuestión técnica yo ahí mencioné un listado de todos los proyectos que digamos que demuestran que se puede hacer y después hay una cuestión política que tiene que ver con el hecho de que los políticos nos roban justamente 30 mil millones de dólares por año con esto entonces la realidad es mira lo primero que te tenés que dar cuenta es que esos argumentos que dicen no el dólar se va a ir a 3 mil a 10 mil no sé lo que fuera a cuánto a cuánto se va el dólar para dentro de un mes más o menos no, eso es imposible saberlo ah no, digo bueno yo soy economista no soy mentiroso no, ya sé pero ¿puede seguir subiendo? mira el el no es que sube el dólar no es que suben los precios es que pierde valor el peso el peso es la moneda que emite no vale nada es la moneda que emite el político argentino por ende no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para bono yo tenía una muy mala opinión de los políticos cuando estaba afuera ahora que estoy adentro creo que son infinitamente peores sí o sea pero no más o menos o sea creo que son la peor escoria humana que existe en el universo todos muchísimos de ellos sí pero directo la pobreza la pobreza es lo que quiero ir Javier porque la pregunta es fundamental por lo tanto todos esos que te dicen que el tipo de cambio se va a ir a no sé dónde te están mintiendo porque los tipos que están todo el día traidiando en el mercado son tan idiotas que no se dan cuenta que están traidiando algo a 4.60 a 4.70 cuando debería valer 10.000 dale digo eso es una es bastante tonto el argumento que está haciendo ese conjunto de economistas pero esta gente que estás viendo en el video a ver dos dolarizas pará 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 esta gente esta gente que vos decís digamos ya está en la miseria o sea vos hoy tenés seguramente hoy el número debe andar en torno al 45% de pobres tenés más de 10% de indigentes o sea el país ya está roto no es que no está roto ahora y así llegaste teniendo banco central Argentina era el país más rico del mundo cuando arrancó el siglo XX y hoy es 140 al paralelo tenés 40 y pico por ciento de pobres tenés 10% de indigentes mirá que locura los de los indigentes disculpame pará pará ahora me escuchas a mí dejá me echar las pelotas pero es que le estoy contestando porque justamente escúchame una cosa a ver te puedo decir algo te voy a dar una muestra te voy a dar una muestra te quiero preguntar te voy a dar una muestra de que todos vamos a estar mejor ¿sabes cuánto gana el desil más alto la distribución en Argentina o sea el segmento que más gana en la Argentina en promedio al tipo de cambio paralelo que es el de verdad en dólares decís vos si 3 mil dólares será 500 dólares dios fue en tindec fue en tindec ¿qué quiere decir esto? vos digo o sea un mozo en Estados Unidos gana 1.500 dólares más propina un chico que entra o sea 2 mil 500 de propina un chico que entra en McDonald's gana 3 mil vos me vas a decir que es correcto que el desil más alto de la distribución en Argentina tiene tan mala productividad que gana 500 dólares o sea eso todo eso que vos estás perdiendo es lo que te roban los políticos y cuando vos dolarices se te acabó la estafa de la inflación y te digo algo te va a pasar como en Ecuador los salarios en dólares volaron son muchísimo más altos que en Argentina lo único que me asusta a este pibe que si llega a ganar y es presidente las cadenas nacionales van a ser como las de la época de Isabelita que empezaban a la una del mediodía y terminaban a las cuatro de la mañana habla y habla escucha un poco en dos palabras perdón por extenderme pero son temas muy importantes yo sé que en el fondo no me querés bueno no para mirá que cuento como fue la conversación no escucha que vos fuiste el que te enojaste conmigo yo no me enojé con vos bueno no importa ya pasó ahora nos empezamos a pasar las cuentas en dos palabras qué haces con los pobres del país los pobres van a salir con el crecimiento económico mirá esto esto es muy interesante dos palabras ahora arrancaron dos palabras con el crecimiento de los pobres con lo único que se acaba la pobreza de verdad es con crecimiento económico bien qué haces con la clase media te aviso que yo soy especialista en crecimiento económico sin dinero o sea soy especialista en hacer crecer economías y especialista en terminar con la inflación bueno qué haces con la clase media qué quiere y porque acá hay una clase media alta una clase media baja una clase media rica una clase media pobre esto va a traer prosperidad para todos bien y qué hacemos con los marginales mirá el tema de los planes sociales nosotros bueno de hecho nosotros uno nosotros vamos a dejar ocho ministerios no porque estos no son pobres son marginales no 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 tienen documentos no tienen casa no 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 tienen patria no tienen nada nosotros nosotros estamos una idea que nosotros vamos a tener ocho ministerios hay un ministerio que va a tener un rol muy importante que se llama el ministerio de capital humano en el ministerio de capital humano van a vas a tener el tema de la niñez vas a tener el tema de la salud el tema de la educación y el trabajo porque es mentira que vos podés sacar los planes sociales de un día para el otro para mí la gran mayoría de los que reciben los planes sociales son víctimas los victimarios son los turros de los políticos que los estafan entonces en un pro digamos cuando vos haces todas las reformas de primera generación que nosotros planteamos que tiene que ver con la reforma del estado bajar el gasto público bajar impuestos bajar gasto público de donde roba la política quitar regulaciones desregular el mercado laboral hacia adelante abrir la economía hacer la reforma financiera y monetaria eso está probado empíricamente eso te genera por lo menos 15 años de mucho crecimiento económico y ese crecimiento económico muy fuerte se va a dar además de la mano de que va a ser intensivo en trabajo porque vos estás desregulando el mercado laboral y va a aumentar la PEA y eso te va a permitir pasar a las de segunda generación que tiene que ver con reformar el sistema jubilatorio sin vulnerar derechos te va a permitir digamos volver a ir a una segunda vuelta de reforma sobre el estado con programas de retiros voluntarios y la gente más vulnerable va a ir dejando los programas sociales porque va a tener otras alternativas para hacer todo eso te lo digo como veterano hay que hacer algo que no hizo nadie nadie ni Alfonsín Menemsi que en la historia lo va a juzgar como el mejor presidente de la etapa de hecho los datos muestran eso hay un trabajo que se llama Paz y Nebach de Gerardo de la Poblera Bozoli y Ligón evalúa todos los gobiernos la historia ¿sabes cuál es el mejor gobierno de toda la historia que tenía? el primer gobierno de Menem claro pero Menem tenía el apoyo del peronismo y tenía el apoyo del UCEDD para uno no, no, un segundo para hacer eso que vos querés todo que es maravilloso en el papel es todo necesitas tener que no dudo que lo tenés dos huevos como dos FIAS 600 para que el día 11 ganase el 10 después que volvés del fetejo ¿qué fetejo? asumís y vas a tener metas en cana a los sindicalistas truchos metas en cana a los gineristas ladrones yo al Gordo del Mortero a Varadel a Carlotto ¿y yo qué te estoy diciendo? que el que la hace la paga no, está bien pero meterlos en cana yo el otro día hablé con Patricia Bullrich me digo yo está bien lo quiero ver porque estos salen la gente no sabe de lo que viene estos salen cuando vos ganes o ganes Larreta o ganes Bullrich al otro día salen a la calle a incendiar la Argentina entonces ¿cómo hacemos para parar eso? se van a encontrar con las fuerzas de seguridad ¿te responden? sí bueno digo a ver Dios quiera todas las reformas que yo estoy planteando digo yo estoy teniendo muchas reuniones y justamente esas reuniones son para ir ajustando porque digo a ver porque sabés que es así no, no, no bueno también por eso una parte muy fuerte es el tema de la fuerza de seguridad otra parte que es muy fuerte es la independencia de la justicia o sea una de las cosas que yo digamos o sea estoy proponiendo abiertamente es estripear directamente el financiamiento de la justicia ¿para qué? para que no dependan de nadie y si es por mí que se organizen solo que lo hagan solo ¿sabés para qué? para que tengan la máxima total y absoluta independencia porque la república descansa sobre la justicia ¿y sabés por qué yo puedo hacer eso y otros no? porque yo estoy limpio a mí a mí cuando yo me metí en política el primer asesor que tuve era especialista en campaña negativa o sea la gente quizás no lo sabe pero hay tipos que se dedican a ensuciar gente bueno está bien o sea nos vivimos todos los días bueno por eso entonces en ese en ese contexto sí pero cuando sos político y le disputa el poder en serio se pone un poquito más adenso sí claro entonces una de las cosas que me dijo es ¿tenés muertos en el ropero? digo ¿hace algún muerto en el placar? digo no me dice no me importa te voy a buscar igual entonces durante dos meses estuvo buscando me dijo mira hicimos tu investigación tengo dos noticias una buena y una mala ah bueno mira yo soy un perfeccionista dame primero la buena si después trabajamos con la mala bueno la buena es que te miramos hasta el ADN no encontramos nada ah dije que bueno eso no eso es malísimo también ¿por qué? porque entonces te lo van a inventar cuando vos tenés algún muerto en el ropero digo que los políticos tienen un montón de esto que hacen eligen el momento cuando lo sacan donde lo muestran como lo muestran y lo operan de esa manera el problema el problema es que cuando vos te lo van a inventar cuando vos te lo van a inventar no sabe por dónde van a venir te lo van a inventar entonces lo único que a uno le queda hacer es digamos tener el temple para saber que eso va a pasar igual igual le pasan los periodistas nos pasan los otros obvio estamos bastante podridos de Cristina en los carpetazos y la CIDE y los inventos y colgarte loco en la puerta de la radio un día vino uno y me trajo un regalito ¿te acordás del Rengo? sí tomá una chapita de aquí me dice lo abro y un papel de merca y lo tiré al piso está loco pibe vos qué me das no yo pensé que vos tomabas a ver dónde está la cámara dónde está la cámara que me está filmando están todo el tiempo con eso metiéndose en el whatsapp yo lo digo todos los días bueno por eso es desafortunadamente el tema de la política profesional como forma de vivir al menos en Argentina nos ha arruinado es decir acá digamos los políticos no tienen vocación de servicio y para mí eso es todo un tema porque para eso es un mecanismo de sustentación de vida la diferencia es que vos día a día ponés la jeta frente a la cámara y si el mercado no te elige te baja el martillo te vas a tu casa y haces otra cosa porque estás en el horno estos tipos en realidad viven viven vencados no no claro viven de una fuente coactiva de ingresos o sea hagan las cosas mal o bien los ingresos los tienen todos y lo que vos ves es que se prestan el poder se prestan el poder y por eso el problema son los outsiders sí Mariano por favor no a mí hay cosas interesantes que dijiste pero lo que uno ve es que es muy difícil de cumplir si no tenés apoyo legislativo el congreso abierto si no haces consenso con otros partidos ¿a quién ves de los dirigentes que hoy están en carrera con la posibilidad de hacer acuerdos? vamos por vamos por partes después eso lo voy a contestar va a ser la última parte de la pregunta ajá pero hay toda una dinámica de pensar ese problema el primer punto es yo voy a llegar por el voto de los argentinos sí y eso te da un aval enorme es más lo voy a poner de una manera que casi te diría que es casi obscena la forma que lo voy a poner yo creo que si los argentinos me eligen a mí para liderar esto es porque se cansaron de la inflación o sea lo que me van a pedir es mirá no sé pibe ¿cuánto hace? 20 años que jodes con el tema de la inflación toma toma la llave arreglalo o sea ¿sabes qué es lo más interesante de esto? que en el caso mío el mandato es claro es decir vos digo a ver vos te imaginás que yo llegue y regule metacontroles o te imaginás que voy a ir por una economía libre voy a desregular voy a echar el gasto público digo todo el mundo sabe lo que quiero hacer o sea el mandato en mi caso es claro por lo tanto si me respaldan en las urnas yo tengo ese aval ese es el primer punto el segundo punto es yo digamos algunas de las reformas que propongo son polémicas llámese que la llaman la dolarización en realidad es competencia de moneda y eliminación del banco central pero como los argentinos van a elegir el dólar hablamos de dolarización es una reforma muy polémica es tan polémica que le saca de hecho del bolsillo a los políticos 30 mil millones de dólares y no la quieren eso está claro entonces esto me lo pasaron el otro día es más interesante todavía porque vos podés tener un referéndum que es vinculante y la consulta popular no entonces yo hablaba de consulta popular sabes que me parece mejor ir por un referéndum ¿sabes por qué? porque si me lo voltean ya los expongo en esa primer línea al Congreso como que están tratando de bloquear las reformas si aún así no pasa entonces voy por la consulta popular y una vez que tengo la consulta popular y la gente ya se expresó y quiere esto les voy a mostrar quiénes son los políticos que no se lo quieren dar ¿me comprendés? o sea si ellos me van a bloquear a mí yo no me voy a poner en un costado yo no me dejan no, no, no ¿vas a hacer una auditoría a nivel de gas? no tengas dudas no sabes lo que hicieron estos cuatro años no tengas dudas porque ¿qué es lo que no hizo Macri? vos sabés que ahí el gobierno de Macri hizo algo que era un trabajo interesante que era el Estado del Estado para mí el problema fue que no lo debería haber anunciado en marzo cuando abrieron las sesiones ordinarias lo debería haber hecho el propio día que asumió y decir miren esto o sea miren esto es lo que nos encontramos pero nada eso es una opinión mía no, no es lo que yo le he dicho a Mauricio mil veces puedo estar equivocado esto es política o sea el problema con la política es que es un número borroso por decirlo de alguna manera sumado a dos no sé en lo que yo hago da cuatro pero acá viste tiene ciertas cosas yo creo que una de las cosas para mí le pasaron dos cosas graves a a Macri una fue sus asesores políticos ¿no? o sea a mí me parece que Durán Barba es nefasto igual que Marcos Peña de hecho Marcos Peña yo creo que le hundió el gobierno sí, sí se hundió el gobierno de Mauricio le rompió el gobierno a Macri y por ejemplo hay videos de Sturzenegger contando no, no no le tenemos que contar a la gente lo que vamos a hacer y Sturzenegger decía pará, pará pero si esto es un despio hay que contárselo y eso después los condicionó mucho hay que dar buena noticia le decía bueno eso fue un grave error cuando quieren cambiar hacer el golpe de Timón se te habían ido unos cuantos meses y ya parecía tarde porque aparte estos no dan ventaja o sea el primer día están jodiendo entonces estoy diciendo que empezaste esto el día 11 los tenés en la plaza bueno por eso yo digo el día 10 ya arranco la pelea vos crees que el macrismo va a estar de tu lado si va a ser aliado si ganás bueno eso era la última parte de la respuesta a Mariano hay un sector digamos que es el macrismo y Bullrich que yo tengo muy buena relación y de hecho esa relación esto es lo que yo creo puedo estar equivocado también yo creo que Argentina se debe como una suerte de reordenamiento de la oferta electoral por decirlo de alguna manera porque bueno podés votar digamos una bolsa de gato que sirve para ganar una elección pero después cuando entran se pelean todo porque la pagan los argentinos de bien esa y en ese contexto yo propuse que si ese ala del PRO digamos quería salir de Juntos por el Cambio que para mí está condenado el fracaso por esa heterogeneidad yo les dije que no tenía problemas de hacer de armar un nuevo espacio de hacer una interna y el que ganaba gobernaba y el que no fue favorecido en las urnas porque en realidad ganan todos acompaña o sea yo no tengo problema o sea a mí no me desvive la banda ni el batón yo quiero una Argentina mejor ¿a quién pones en la matanza? estamos estamos ultimando detalles ¿tenés algún nombre? es jodida la matanza por eso te pregunto no ya lo sé pero estamos ultimando detalles ¿algún famoso? estamos ultimando detalles ¿a quién era que habían nombrado a? Chilaber no pero eso fue Patricia que lo bueno yo vos sabés que yo tengo una excelente relación con José Luis José Luis Félix Chilaber dos arqueros uno de los tres más grandes arqueros de la historia de la historia mundial ¿no? para mí los tres mejores que yo he visto son a Filiol a Chilaber y a Bufón pero la verdad que te pregunto ¿qué tiene que ver Chilaber con la matanza? bueno digo no es candidato mío no digo vos te pregunto por ejemplo esto de poner famoso porque se armó el debate la otra vez de que si no hay nombre de personas si no se pone una persona con renombre no llega o no es votado a pesar de que no tenga nada que ver con la política ojo que Chilaber él está trabajando en política en Paraguay o sea bueno pero acá estamos en Argentina está bien pero yo yo pondría alguien que con pelota ¿qué opinás de Cunio como candidato? es alguien que digo yo no tengo una buena opinión prefiero callar ¿y del abogado? Burlando es un profesional que hace su trabajo no están con nosotros o sea con nosotros no tienen nada que ver ¿no? bueno cuando vos seas presidente danos una escenografía un poco más cojuda chicas bailando vamos a laburar todos los periodistas con vos a ver la pregunta el Estado no tiene por qué hacer eso es decir a vos el rating te va a permitir hacerlo es decir si vos tenés el favor del público lo vas a tener lo que si te voy a asegurar es que no vas a tener competencia desleal desde los medios públicos no va a haber pauta no va a haber pauta ni va a haber medios públicos no hay propaganda política porque los medios públicos son mecanismos de propaganda política bien no se enoja no 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 ¿y cómo vas a difundir las acciones de gobierno? Javier ¿y cómo? el león es un dulce chicos Javier Milley creo que contentó todo nos falta la semana que viene veniste un rato la otra estoy de viaje bueno cuando vuelva o sea paso más tiempo de viaje y viste lo que es la gira yo la hice 20 años Javi en 20 días 10 días vení que nos quedó un montón para preguntar si no hay problema acá tengo la cosa que mis hijos me la pidieron esta mañana a culiar que falta gente chau chau no no